La noticia que marca la jornada tiene que ver con el Mundial 2030 y el anuncio de que se jugará en tres países de Sudamérica. Todo inició con este mensaje de Alejandro Domínguez que decía, creíamos en grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario. Lo que ha generado bastantes comentarios en las redes sociales, Ernesto. Sin duda porque alguna gente está contenta y otra insatisfecha porque la candidatura sudamericana de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile aspiraba a organizar todo el Mundial Centenario el año 2030. Al final el Consejo de la FIFA determinó darle a Conmebol tres partidos inaugurales de ese torneo. El resto de la competencia ya lo ha confirmado FIFA se va a desarrollar en dos continentes, España y Portugal en Europa y también Marruecos representando al continente africano. Aquí está parte de la conferencia y el anuncio de Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. Y los tres partidos, como digo, van a ser tres partidos inaugurales. Va a empezar con Uruguay y la FIFA va a dar más detalles con respecto a cómo sería en Argentina y en Paraguay. Reitero, la decisión está tomada. De todas maneras, FIFA tiene que hacer todo el trabajo para que las ciudades y los países cumplan con las necesidades y los requisitos para ser sede de un Mundial. Lógicamente la organización va a dar más detalles. Ustedes saben que lo que peleamos nosotros fue ser sede y lo logramos. Ahora la organización es de FIFA. Entonces los detalles espero y creo que se van a dar en tiempo y en forma como corresponden. ¡Gracias!